Estamos nosotros haciendo la campaña en contra del tabaquismo, no estamos nosotros haciendo campaña en contra del fumador, sino de que deje de enseñarle de que el fumar cigarrillo deja secuelas en la salud. El gobierno revolucionario desde que llega el comandante Chávez se ha abocado a esto y ha orientado, orientó y está orientando en estos momentos el presidente Nicolás Maduro a través de programas y proyectos que vayan en favor de la educación antitabaquia. Ya la OMA comenzó en el Liceo Lerio y en el Rafael Medina Jiménez con todas las secciones de estos liceos barineses. Hago un llamado en nombre de la alcaldesa Nancy Pérez que todos seamos parte de la educación, de ser nosotros garantes o multiplicadores de esta educación antitabaquia.